Tras el inicio de la Liga Nacional Sub-16 con dos partidos en la ciudad de Oruro, Die Stronger vs. Pando y San José vs. Oruro, partidos jugados en la cancha húngaro del 55 de la ciudad, se notó la presencia del profesor Sixto Bisuete y el director de competiciones de la federación, Adrián Monge. Estamos seguros que bajo la experiencia que se ha tenido en el club Die Stronger, hemos podido advertir que el mejor tesoro que uno puede tener es la preparación de nuestros jóvenes en la 15, en la 16, en la 17. Al ser un torneo de la federación, se tiene que contar con todas las comodidades. Lo mínimo que se pide es que más allá del campo deportivo donde se pueda jugar, que tenga buenas condiciones, que exista la seguridad correspondiente con la policía, o sea, seguridad privada, que exista nuestros camilleros, que exista la ambulancia, que tengamos pasapelotas. Lo que se hizo en Oruro, pero lo que resaltó es que el profesor Bisuete observa a los jugadores sub-16 en ambos partidos. La mayor de las dificultades, perdón, sería la competencia. Ellos están compitiendo recién y lógicamente que nosotros para comenzar este proceso debemos primeramente hacer unos microciclos de trabajo con todos los que hemos observado mejores para ver cómo se desempeñan, darles la posibilidad de competencia. Al venirse el sudamericano de selecciones en las categorías sub-17 y sub-20, el trabajo de observación será corto al igual que el torneo. Lo vamos a hacer un poco relámpago porque el profesor está pidiendo que concluyamos lo más antes posible porque quiere empezar a trabajar con las elecciones a partir del mes de noviembre, tiene noviembre, diciembre y enero prácticamente para preparar lo que es nuestra participación en los sudamericanos, tanto 17 como sub-20. El sudamericano sub-17 se jugará a inicios del 2019 en Perú, paralelamente la sub-20 en Chile, otra categoría a trabajar. Tendremos ya, me parece que el próximo mes, en octubre, vamos a salir a una gira, ya con los muchachos escogidos de la sub-19. De esta manera comenzó el trabajo de Sixto Bisuete, coordinador de las selecciones menores de Bolivia.